Hola, 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 mirad chicas con quien estoy, me voy a acercar un poquito para que lo veáis más de cerca como ya sabéis os había hecho una propuesta de sortear el pedazo body de primadona en talla 95 no queda nada más que este y quería tener este pequeñito detalle con todas las clientas y todas las que estáis ahí, ahí, ahí al pie del cañón en las redes sociales y en whatsapp gracias a todas de antemano entonces quería corresponderos un poco y sortearos esta maravilla de body mirad, se lo he puesto a mi chica estupenda que tenemos aquí a nuestra maravilla de chica estupenda lo vamos a sortear, os voy a explicar muy bien porque no quiero que os apuntéis a través de las redes sociales este sorteo no está pensado para hacerlo a través de las redes sociales está pensado para hacerlo personalizado a todas las clientas de Chelima que estáis ahí y que me escribís a través del whatsapp si alguien del municipio también quiere apuntarse tendría que venir aquí, le tendría que dar su numerito con su teléfono y su nombre vamos a hacerlo de la siguiente manera todas las que estéis interesadas todas las que estéis interesadas me mandáis un whatsapp hola Maribel, soy fulanita de tal, estoy interesada en participar en el sorteo y yo con tu número de teléfono y tu nombre paro la llamada con tu número de teléfono y tu nombre te apuntaré tienes el número tal porque luego lo voy a pasar a papeles y el sorteo se va a realizar aquí en tienda para que veáis que no hay trampa y a la que le toque, le ha tocado hombre, me gustaría que os apuntarais todas a las que os puede servir una 95E o alguien que pueda regalárselo a alguien que tenga esta talla apuntarse por apuntarse también es como un poquito absurdo pero bueno, hacer lo que queráis yo a todas las que me escribáis os voy a apuntar vuestro número de teléfono vuestro nombre y apellido y os voy a decir que número tenéis vale así cada una vamos a hacer como en las ferias igual, igual, igual que en las ferias vamos aquí a ver con el numerito a ver a quien le toca así que espero que os guste la idea si os gusta la idea posiblemente repitamos con alguna otra cosita muy interesante o con algún bañador o con algún bikini ya lo iré pensando pero sí que quería sí que quería premiaros con algo muy muy especial y este body es una joya así que espero vuestros whatsapps un saludete agur y sedme muy buenas un saludo un saludo y así que pues o o o o o o o o